¡Suscríbete al canal! ¡Al infierno! ¡Ay, por dónde va esta gente? ¡Tírate Emilio, tírate! ¡Que no te va a hacer daño! ¡Dios! ¡No está esta gente! ¡Esta gente está en el inframundo! ¡Dios! ¡Que me caigo! ¡Sí, sí, sí! ¡Esto sigue! ¡Esto sigue! ¡Eh! ¡Y con cero pavo, chavales! ¡Dios! ¿Dónde voy? Voy a llegar ya al de los 700.000 Aquí están, aquí están Aquí está la peña Vamos, la peña buena Quedan 252 segundos Vamos, que llegamos, que llegamos Al final, me voy a aprovechar de vosotros, ¿vale? Dios, Dios Voy a ser el primero en llegar Voy a ser el primero en llegar Seguid dándole, seguid dándole Vamos, que os gano, vamos, que os gano See you Destrucción Destrucción Sigue, sigue dándole, sigue dándole Ya nos queda poco Vamos, que llegamos al millón Millón de profundidad, ¿eh? Poca broma, ¿eh? Poca broma Vamos, que estamos a punto Que estamos a punto de llegar, chavales No desaniméis Vamos, quedan 200 segundos Bueno, estamos en el infierno Ahora, chavales, no os preocupéis Que ahora os deis los códigos del vídeo, ¿eh? Ahora, chavales, no os preocupéis Que os deis los códigos del juego, ¿vale? Hay un montón Dios Quiero llegar al millón Tengo ilusión ¿Ya? Venga, vamos ¿No tenéis más? ¿No? Vamos, que llegamos al millón Vamos Acabamos de encontrar, chicos Nueva zona acá Hay bombas ahí Dios de peña de bombas que tiene Vale, vale, vale Chavales, estamos en zona nueva Hemos desbloqueado el infierno ¿Ya no se nos pasa el juego? Qué rapidez, ¿no? Bueno, chavales, pues aquí el infierno Desde donde es Oh, oh Te dejan solo estar un ratito Bueno, chavales Aquí vamos a venir a poner unos códigos Vamos, venga Vamos al lío Para canjear los códigos de juego, chicos Tenemos que agregar aquí O te ponen settings Vale, aquí abajo Donde se ponen los códigos del juego Estos son los códigos que hay actualmente publicados Update Vale, es un código que nos va a dar 200 wins Vamos a canjearlo, chicos Código update Vale, vale, funciona Ya tengo ya 300 Madre mía Me acabo de empezar El siguiente es hell Yo creo que todos nos darán Bueno, nos darán multiplicadores O wins El código hell Vamos a ver qué nos da También 200 copitas El siguiente es event Todo en mayúscula, chicos Todos los códigos son en mayúscula Vamos a ver qué me da este código El código event Vale, vale 500 copitas, eh Poca broma El siguiente es 10k likes No nos dan tampoco mascota Yo quiero mascota, eh Tengo una mascota 10k likes Vale Nos da 750 Código egg Imagino que este nos dará una pet, ¿no? Código egg Cajemos Ah, no, también Uh, ¿cuánto nos ha dado? ¿1.000? Madre mía, chavales Estaba subiendo Estaba subiendo, chavales Código bombs Es el siguiente Nos quedan cuatro, ¿vale? Este y otros tres más Código bombs Que también nos da copitas Ya tengo 3.250 También tenemos este Dominus Vale, que sería el penúltimo Que también nos da copitas Y el último código que ha sido publicado Es dig123 Vale, este es el último código Que ha sido publicado Cajeamos Y también nos da más copitas Oye, ¿qué podemos hacer con esas copitas? Pues compranos pets, chicos Si tenemos 7.000 Y podemos equipar 3 pets Lo suyo será que cojamos de 2.000 De estas Vamos a ver unos 3 WBCT Para tener las mejores pets posibles Vale Aunque sean comunes, da igual Equipamos las mejores Ya está Y ahora con nuestras bombitas ¿Podemos hacer 3 de daño solo? Ah, vale, vale Vamos de 3 en 3 Vale, vale, vale Es poquito, ¿eh? Es poquito Bombshop A ver si podemos mejorar las bombas Mmm, las bombas Si serían mejorarlas con bombas Pero como no tenemos Y con Wins Podemos comprar Eh, podemos comprar también cositas, ¿eh? Ya me quedan solo 1.000 Podemos comprar un faraón Vale Y una shock bomb Imagino que esas Mira, tenemos aquí un faraón A ver ¿Cuánto da esto? ¿Cuánto sube? 21 ¿Y la shock bomb? ¿Cuánto es? ¿Dónde me da cuenta? 24 Ah, de 3 en 3 también Bueno, venga, vámonos para abajo Que quiero ayudar también a la gente Os vengo a ayudar Voy a echar una mano Hostia, la gente Pues sí que está profunda, ¿no? Que vengo a echar una manilla Pues yo voy a ir tirándola Y ya caerán para abajo, ¿no? Dios, 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 Dios Que caída Caída profunda Vamos, que no me da el tiempo A echaros una mano Yo estoy tirando aquí Todas las que pueda Tengo 300 y pico Aquí, aquí estoy Aquí estoy Ya que os he hecho un cable Vamos, que llegamos abajo Vuelto Dig to hell, chavales Dig to hell Ya hemos llegado, ¿no? Ole, 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 ole Los macarrones Lo que pasa es que aquí no hay nada Para comprar ni nada, ¿no? Podría haber algo para comprar Bueno, chavales Pues nada, hasta aquí llegó el vídeo de hoy Espero que este vídeo llegue por lo menos A 500 likes Y te voy a dejar ahí un par de videitos Todos guapos Para que sigas cargando códigos En otros juegos de Roblox Ahora, chavales, me despido Hasta el próximo vídeo ¡Haduken!